Hola, ¿cómo estás? Fanático del Detailing, ¿todo bien? Bueno, mi nombre es Juan Propato y hoy estoy en The Blue Cay, en el centro donde damos todos los cursos de Detailing, Ploteo, Polarizado, así que acá estás viendo parte de nuestro salón de práctica. Como estás viendo acá en la mesa, vamos a ver las diferencias de unos productos de Bonix y vamos a ver sus aplicaciones. Así que en este video te propongo que veamos diferencias entre ceras, ¿bien? y que veamos también sus aplicaciones. Así que ahora vamos, sin más preámbulo, a ver cada una. Vamos a comenzar, me voy a sentar primero, vamos a comenzar por un tipo de ceras que son ceras limpiadoras o Cleaner Wax, ¿bien? Si se hablan en inglés. Las ceras limpiadoras, como por ejemplo esta de Bonix, esta de Vintex y esta también de la línea Blem, son ceras que además de proteger la pintura generan una limpieza, tienen un poquito de abrasivo. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a sacar un poco contaminación y a sacar alguna que otra pequeña raya. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Ceras limpiadoras. Dentro de estas ceras tenemos esta como la más económica y rendidora, esta de la línea Vintex de Bonix, que es como una segunda línea de productos pensada más para lavaderos, ¿bien? O para detallers con mucho volumen de trabajo. Bien, vienen estos envases grandes, es muy rendidora y funciona muy bien. Si no, después tenemos la Plus, ¿bien? Que esta Plus es de carnaúba, también tiene un muy lindo brillo, una muy linda protección. Y si no, ya buscamos algo con tecnología, como la línea Blem, la línea Blem, además de tener cera de carnaúba, contiene silicio. Lo que lo hace una cera cerámica o una cera selladora, ¿bien? Esto lo que hace es proporcionar el brillo de la carnaúba, pero más que nada la protección del silicio. Dura seis meses en la pintura. Bien, además de limpiar, protege la pintura por hasta seis meses. Que estas dos no llegan a esa cantidad de meses, sin duda. Estas están más preparadas para hacer un lavado mensual, ¿no? Una aplicación mensual. Esta, cada seis meses, es ideal para autos nuevos o semi-nuevos que quieran proteger la pintura a bajo costo, sin hacer pulido, ese tipo de cosas, solamente aplicando una cera, ¿bien? Después tenemos ceras, como por ejemplo esta, la carnaúba Sprex, que es una cera ultra, ultra rendidora, porque es diluible. Yo la puedo diluir. Puedo armar casi 75 litros de cera con esto, ¿ok? Y esta cera tiene la particularidad que la puedo aplicar sobre plásticos, ¿bien? Sobre plásticos internos, externos, sobre gomas, ¿bien? Sobre los neumáticos, y obviamente sobre la pintura. Y tiene una duración aproximada de 30 días, ¿ok? Esto es una cera especial si vos quieres hacer un servicio rápido, tenés un lavadero, o querés hacer un servicio, por ejemplo, más, en centro de detención, un poco más económico, y no querer comprar tantos productos. Este es un producto que es muy versátil y te permite ese tipo de trabajos, ¿ok? Después tenemos ceras líquidas, ¿bien? Solamente de protección, que no tienen abrasivos como estas tres de acá, sino que son de protección. Esta es de Vintex, viene la cera más económica, es también para un lavado cotidiano, se puede usar, deja muy lindo brillo. Y ya después pasamos a la línea Nativ de Bonix, que es carnaúba tipo 1, premium, ¿ok? Esto es una cera premium. Esto es una cera que se aplica y deja un efecto mojado muy lindo, perdura, que aparte tiene una suavidad, o sea, tiene una aplicación que es muy digna de ver y de hacer, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho aplicar este tipo de ceras. Lo que no tienen es duración prolongada, ¿ok? Como por ejemplo, Blend. Si vamos a las ceras líquidas, podemos sumar a la Blend, ¿bien? Que además de ser una cera, como la Nativ, es de la línea Blend, entonces tiene silicio como esta, ¿ok? Al contener silicio, deja una protección de hasta cuatro meses en la pintura, ¿ok? Se aplica como una cera, pero es una cera selladora o una cera cerámica, ¿bien? Que lo que hace es proteger la pintura por hasta cuatro meses en este caso, ¿estamos? Contiene el brillo de la carna uva y el silicio. Son dos tipos de ceras diferentes. Ahora, vamos bien. Ceras en pasta, ¿ok? Este tipo de ceras en pastas vienen en latitas, ¿bien? Y esta, por ejemplo, es la Nativ. Seguimos con la misma línea, Nativ en spray, la tiene en pasta. La Nativ, por ejemplo, lo que tiene, como les dije, es única en su brillo por ser de carna uva tipo 1, tiene un gran porcentaje de carna uva. Y después tenemos la Blend, que también es en pasta, pero esta es una, como les dije, una cera selladora. Dura hasta siete meses, esta en pasta. Esta dura siete, esta dura cuatro y esta dura seis. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, tenemos diferentes tipos de cera. Tenemos en crema, limpiadoras, tenemos para diluir, tenemos líquidas para uso diario, líquidas para conseguir el máximo brillo de exposición, líquidas para conseguir brillo y protección, y en pasta para conseguir brillo de exposición y para conseguir brillo y protección. Espero que haya entendido, es muy simple, pero como hay tanta cantidad de productos, necesito que se tomen el tiempo de volver para atrás y releer y pensar cuando vayan a buscar o comprar una cera, qué cera elegir, ¿no? Porque esa es la pregunta que me hacen todos. Juan, ¿qué cera elijo? ¿Por qué hay tanta cera? Bueno, va a depender mucho lo que vos hagas. Si vos te dedicas al detailing, si te dedicas, si tenés un lavadero, si tenés y sos un particular que busca aplicar una cera a su auto, todo va a cambiar, va a ir cambiando por eso. O sea, si ustedes me preguntan a mí cuál de estas ceras me gusta a mí, particularmente para aplicar a mi vehículo, es la Nativen Spray. Es una cera que yo uso muchísimo porque es de fácil aplicación, rápido, y deja un brillo, un efecto mojado que a mí me encanta. Pero resigno protección. Pero como yo la aplico una vez, cada vez que la lavo, no tengo problema y queda espectacular. Ahora, si me decís, en calidad, la Nativen en pasta es una cera que tenés que tener para ese fanático, que quiere ese brillo mojado, efecto mojado, esta es la cera que va. Ahora, si tenés clientes o vos te gustaría tener tu auto protegido, la Blem en pasta que dura siete meses, que es carnavuba y silicio, es lo ideal. Esto es una cera con protección, o sea, una cera cerámica, una cera selladora. No simplemente queda en la pintura, sino que también lo que hace es penetrar en el polo de la pintura y dejar. Entonces, ahora cuando vamos a la instalación, es muy similar, es muy similar, no cambia demasiado, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Si voy a usar una cera limpiadora para conseguir un efecto mejor de descontaminado y de sacar, digamos, algunas marquitas, aunque sea, tengo que usar un pad aplicador de microfibra. Los pads que vienen en la cera suelen ser de espuma, como este, pero si consiguen de microfibra, mejor, porque el de microfibra va a tener mejor, digamos, abrasividad, conjunto con esto y el abrasivo de la cera va a tener mejor abrasividad. Entonces, si quieres solamente utilizar, más que nada, la parte de brillo, puedes usar un pad de espuma. ¿Cómo se utiliza? Está muy sencillo, muy poca cantidad. Espero que se vea, estoy medio lejos de la cámara, pero espero que se vea, muy poca cantidad. Lo que hago es humectar ahí el pad y después lo que hago es distribuirlo por la zona a trabajar. Esa zona tiene que estar libre de polvo, limpia, y si puede estar descontaminada, mejor. Bien, pero si yo no la voy a descontaminar, bueno, por lo menos que esté bien limpia. Entonces, yo le puedo dar ahí un poco. Bien, y estas ceras de carna uva o ceras limpiadoras que no tienen protección, como estas dos, las aplico y las retiro. ¿Ok? Y no hace falta que espere mucho tiempo para retirar. ¿Ok? O tenga que esperar un tiempo determinado. Ahora, en cambio, esta, que como esta es una cera, como les dije, limpiadora, pero con silicio, o sea que tiene protección, dura hasta seis meses, esta sí hay que dejarla reposar un tiempito para que tenga ese efecto de duración que, si no me equivoco, son de cinco a treinta minutos, dependiendo del calor. Se tiene que secar, básicamente. Vos la aplicas, tiene que secarse, cinco, mínimo minutos, cinco minutos mínimo, si hace mucho calor, cinco minutos, si está medio fresco, quince minutos más o menos. Perdón que voy a toser, ando con un poco de resfriado esta semana, no sé si notas la voz, pero bueno. Ahí estamos. Entonces, diferencia en la aplicación, se aplica igual, solamente que esta tengo que esperar un poquito para retirar. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Una cera líquida. Esto es muy sencillo, creo que ustedes, si están viendo este video, creo que alguna vez tuvieran que aplicar alguna cera líquida, si no, comentame en los videos, o comentame qué cera líquida aplicas usualmente. A mí me gusta tirar un poquito sobre la superficie y un poquito en el paño. Después lo que hago es como desparramar por la superficie, desparramo, no la seco, la desparramo. Y después, con el otro lado de la microfibra que está seco, o con otra microfibra, repaso. Bien. Deja suave, deja brillo, no sé si se llega a apreciar en la cámara, pero esto, la verdad que acá en vivo, es lo mejor que tiene el detailing, es aplicar productos de terminación, porque es algo muy grato de hacer, muy agradable, muy satisfactorio. Esta se aplica igual, la Natip, porque es cera de carnauba, se aplica igual. Esta también, aunque sea con sellador, esta cera líquida, también se aplica de la misma forma. Bien, se va a aplicar un poquito acá, un poquito ahí. La voy a desparramar. A lo sumo, la puedo dejar uno, dos segundos, tres segundos, pero no se tiene que secar. Antes de secar, ¿por qué? Si se seca, lo que va a pasar es que se va a poner un poquito más complicado. Como tiene silicio en su contenido, se va a poner un poquito complicado. ¿Ok? Si ustedes me dicen, ¿qué es lo que deja más ese brillo espejo? Porque vieron que hay muchos videos de brillo espejo que se ponen así. A ver, lo que deja más ese brillo espejo o esa sensación de brillo espejo son este tipo de productos que son con silicio. ¿Ok? lejos, lo tenés a 50 metros, 60 metros y lo ves como un efecto mojado, son los que tienen carnaúba mayoritariamente. Entonces, el efecto más vidrio, más espejo, más con cerámicos, con silicio. Y el efecto más mojado, con polímeros sintéticos o con carnaúba. ¿Cómo se aplica? Se la hacen pasta. Muy sencillo también. Vamos a agarrar un poquito de la cera. Esto tiene que rendir 25, 30 autos, o sea que tengan en cuenta que se aplica muy poca cantidad. Entonces voy a aplicar acá. Cera de carnaúba, forma circular, superficie limpia y en lo posible descontaminada. ¿Ok? La voy a estirar y rápidamente, como es cera de carnaúba y como le dije al principio, rápidamente se retira. O sea, voy a ir haciendo por panio. ¿Ok? No voy a ir, no me hago todo el auto y después empiezo a retirar porque se va a tornar un poco difícil retirarla. ¿Ok? ¿Y qué diferencia hay con la aplicación de la Blem pero que es cera en pasta pero selladora? La diferencia es que también la debo dejar unos minutos como esta. ¿Ok? La voy a aplicar, la voy a dejar de entre 5 y 10 minutos máximo, más de 10, no la dejen porque se suele poner bastante difícil de sacar si la deja más de 10 minutos. 10 minutos está bien, la dejo y la retiro con un panio de microfibra. Entonces, de esa forma me aseguro de que quede bien este efecto y la protección por hasta 7 meses. ¿Se entendió? Bien, si no, déjame en los comentarios que yo respondo todas las consultas que te puedan surgir, las respondo en comentarios o en otros videos. Bien, entonces tenemos ceras, para resumir, ceras de carnaúba que son altas en brillo y efecto mojado que se aplican y se retiran en el momento. Ceras limpiadoras, bien, que se aplican, puede, si le uso un paño o un paño o un aplicador de microfibra o un pad o algo que le dé un poquito de abrasividad, puede que saque algunos daños que tenga superficiales y deje limpio y protegido, bien, pero por poco tiempo se aplica y se retira. Ahora, si ya voy a productos como estos que son ya selladores, son ceras pero selladoras que tienen silicio, ahí ya tengo que traer, digamos, tener ese, digamos, esa particularidad de leer las instrucciones y ver cuántos minutos me dice que hay que dejarlo como mínimo. Va a depender la temperatura, el ambiente donde estés trabajando. Ahora, una cosa que les quiero aclarar con este tipo de productos, más que nada con este, cuando yo voy a aplicar una cera cerámica o una cera con silicio, tengo que tener en cuenta de que la superficie sí o sí tiene que estar limpia, descontaminada y preparada para aplicar ese tipo de cera. ¿Qué quiero decir con preparada? Tenemos que aplicar previamente un preparador de superficie, bien, lo van a encontrar así, preparador de superficie o en lo que es Bonix se llama Revelax. El Revelax es un producto que va a limpiar la grasitud que pueda llegar a tener la pieza. Entonces, voy a usar guantes, voy a limpiar con Revelax y después voy a aplicar la cera cerámica o la blend ceramic y carnauba. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Me va a asegurar que esos siete meses que me dice la cera que va a durar, va a durar. ¿Por qué? Porque si yo antes, o sea, entre la cera y el poro de la pintura hay algo, no me va a dejar que, no me va a tener buen anclaje, por ende, no voy a poder asegurar que dure esos siete meses. ¿Estamos? Ahora vamos a ver que nosotros hicimos la aplicación, pero ¿cómo mantenemos esto? Mirá, volví a sentar. ¿Cómo mantenemos lo que es las diferentes ceras? Siempre que tenemos el auto encelado y no queremos barrerla, tenemos que usar un shampoo pH neutro. En este caso, Bonix tiene lo que es el Bifloc, que además de ser pH neutro, como todos los pH neutros de casi todas las marcas, tiene un gran poder de flotación ese shampoo. ¿Qué quiere decir? Que encapsula la mugre, la despega y queda flotando en la superficie. Entonces, cuando vos vas con el guante de microfibra, no rayás, porque al estar flotando ese shampoo, te hace todo ese efecto de que queda como una suavidad, una lubricación que hace que evite la cantidad de rayas posibles, la mayor cantidad de rayas posibles que puedas generar. Para eso siempre tenés que hacer un pre-lavado, o sea, hay que hacer todos los pasos de la limpieza detallada, pero para que entiendas cómo se mantiene este tipo de productos con la cera de Carnau, con el shampoo pH neutro. ¿Ok? Así que bueno, espero que te haya servido este video, déjame algún comentario de dónde me estás viendo, alguna consulta de qué querés que haga los próximos videos. Como saben, los que me siguen hace años, mi canal yo lo voy tratando de ir subiendo videos a medida que voy haciendo, que voy teniendo tiempo, no es algo principal, pero creo que a ustedes les ayuda y creo que a mí también me podría ayudar mucho también para activar y subir más contenido, que ustedes me dejen consultas porque me gusta responder, y me gusta hacer este tipo de videos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.